Muchas veces yo quise rendirme Dejarlo todo atrás y salir corriendo Soltar la espada y ya no batallar Pero en mi alma había un fuego que ardía Y tantas veces que dije no puedo Con esta prueba Señor y me estaba inciendo Pero por dentro el fuego decía Oye sigue peleando y no te detengas Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego De mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego De mi alma ardía Muchas veces yo quise rendirme Dejarlo todo atrás y salir corriendo Soltar la espada y ya no batallar Pero en mi alma había un fuego que ardía Y tantas veces que dije no puedo Con esta prueba Señor que me estaba inciendo Pero por dentro el fuego Pero por dentro el fuego decía Si no hubieras ido por el fuego Si no hubieras ido por el fuego De mi alma ardía Si no hubieras ido por el fuego Donde yo estaría Si no hubieras ido por el fuego De mi alma ardía Yo necesito de este fuego 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 Yo necesito de este pueblo Yo necesito de este pueblo Yo necesito de este pueblo Si no hubiera sido por el pueblo Donde yo estaría Si no hubiera sido por el pueblo Que mi alma diría Si no hubiera sido por el pueblo Donde yo estaría Si no hubiera sido por el pueblo Que mi alma diría Yo necesito de este pueblo 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 Yo necesito de este pueblo